Hola que tal gente de Youtube, te saluda RankiroJD, y espero que se encuentren muy bien, y estén teniendo un buen día, tarde o noche, en el vídeo que hoy vengo a compartir con todos ustedes, quería contarles sobre un suceso extraño, que ha pasado con la película de Bob Esponja al rescate, que se acaba de estrenar, si tu has visto la película, comenta debajo del vídeo que te pareció, aquella película, dime tus opiniones debajo del vídeo, pero bueno esta película acaba de provocar algo muy extraño, y en este vídeo te iré contando lo que ha ocurrido, así que ponte cómodo y mira el vídeo completo, para que te enteres sobre todo esto, ahora mismo vayan dejando sus likes en el vídeo, y suscribanse al canal, y activen la campanita, si saben cuánto es 50 más 50, si sabes la respuesta pues deja tu like en este vídeo, y comenta la respuesta debajo del vídeo, también deja tu like, si sabes quién es este personaje que te estoy mostrando, si sabes su nombre, pues deja tu like, y comenta el nombre del personaje debajo del vídeo, estaré leyendo todos sus comentarios, y daré corazones a todos los que dejaron su like, comentaron, y compartieron este vídeo. Bueno gente, sinceramente no pensaba hacer este vídeo el día de hoy, esto lo digo, porque dicha película de Bob Esponja al rescate no fue estrenada en los cines, y como saben en el canal, tenemos una sección en donde hemos subido, sucesos extraños que sucedieron en diferentes películas, como la película de Annabelle, o también la película de Sonic, entre muchas películas más, que hemos compartido en el canal, y si quizás tú quieres ver esos vídeos, te dejo los links en la descripción de este vídeo, para que puedas verlos, luego de que terminas de ver este vídeo, pero como dije, no pensaba hacer un vídeo al respecto sobre la película de Bob Esponja al rescate, ya que como dije, al no ser estrenada en los cines, pues pensé que nada extraño podría suceder, pero el día de ayer, recibí un mensaje al correo del canal, este correo de aquí, y en aquel mensaje que recibí, un suscriptor del canal me contaba que le había sucedido algo muy extraño, a él, y a su hermanita, por culpa de la película de Bob Esponja al rescate, al leer dicho mensaje, realmente me sorprendí mucho, ya que no podía creer lo que le había sucedido, y pues al leer toda su historia, me decidí crear todo este vídeo, y compartirlo en el canal con todos ustedes, para que sepan lo que le ocurrió, y a ustedes no les suceda lo mismo, por lo primero que tengo que contarles, es que el día de ayer, las redes sociales explotaron, y es que se empezaron a compartir diferentes memes, y miles de publicaciones de diferentes usuarios, quienes estaban felices, porque se había estrenado la película de Bob Esponja al rescate en Netflix, y esto en verdad alegro a todo el mundo, ya que para muchos, pensaron que dicha película nunca saldría, porque como saben, los cines actualmente fueron cerrados, por culpa de la pandemia, y pues muchas personas pensaron por un momento, que la película de Bob Esponja, pues no podría salir nunca, pero al parecer Netflix, compraron los derechos de dicha película, y logró así, pues publicarlo en su aplicación, y así todo el mundo pueda verla, y el día de ayer, 5 de noviembre dicha película estaba ya estrenada en Netflix, y millones de usuarios la empezaron a ver, pero para las personas que quizás no tenemos Netflix, pues lamentablemente no podríamos ver dicha película, ya que al no tener Netflix, pues no hay manera de poder ver aquella película, a menos que paguemos, y tengamos Netflix, ese es el caso, de aquel suscriptor que me escribió, él me dijo, que pues lamentablemente no tiene Netflix, ya que sus padres no pueden pagar por eso, y es por eso que solo le quedaba tratar de buscar la película de Bob Esponja al rescate en internet, y poder ver si podría encontrarla, es aquí donde todo se pone extraño, y muy perturbador. Lo que estás viendo ahora mismo, es el mensaje que recibí de aquel suscriptor, en su mensaje me contaba todo lo que le sucedió, y también me enviaba fotografías, y un vídeo, de lo que él pudo grabar, y así poder mostrarme lo que le había pasado, ahora mismo, te voy a contar todo lo que este suscriptor me escribió, y él me dijo lo siguiente, hola ranquirojota de quien te escribe es un seguidor tuyo de tu canal, te escribo porque quería poder contarte lo que me acaba de pasar por ver la película de Bob Esponja al rescate, hasta ahora sigo con miedo yo y mi hermanita, ambos estamos asustados porque hemos visto algo muy extraño en dicha película, quiero contarte primero que la película de Bob Esponja al rescate fue estrenada ayer en Netflix, pero lamentablemente yo no tengo Netflix, mis padres no pueden pagar eso, es por eso que siempre que quiero ver alguna película pues trato de buscarla en Google, y así poder verla, pero la mayoría de veces no logro encontrar las películas, porque no están disponibles en Google, y pues también soy fanático de Bob Esponja desde que tengo uso de razón, me ha gustado mucho la serie de Bob Esponja, es una de mis favoritas y realmente amo la serie y a los personajes, sinceramente creo que es la serie que más tiempo he visto y también he visto sus películas, todas, y mi hermana pequeña también es fanática de Bob Esponja y su personaje favorito es Calamardo, el mío es Bob Esponja, pero pues al ser tan fanáticos de Bob Esponja ambos no podíamos perdernos la nueva película que había salido en Netflix, es por eso que pues teníamos que ver la película sea como sea, y como no contamos con Netflix pues lo único que se me ocurrió hacer, es buscarla en Google y así lo hice, me pasé casi media hora buscando la película por todos lados, en muchas páginas, muchas de ellas solo eran páginas falsas, que pues no mostraban la película sino solo publicidad que solo quería que, pues me cree alguna cuenta, pero a pesar de eso seguí buscando la película por Google, luego de unos 40 minutos logré encontrar una página que tenía la película o al menos eso creía, al entrar a dicha página me pude percatar que no había ninguna otra película, solamente la película de Bob Esponja al rescate era la única película que estaba disponible, me parecía algo extraño haber visto eso, porque es algo raro, que alguna página de películas solo tengan una, pero a pesar de eso, pues yo decidí seguir en esa página, ya que tenían la película que quería ver, también algo que llamó mi atención, es que en dicha página la portada de la película de Bob Esponja, se veía extraña, no sé cómo explicarlo, te mande las capturas para que tú lo mires, pero en verdad yo lo veo raro, no es como la portada normal que tiene la película, aparte Rankiro, también en dicha página decía que la película fue estrenada en el 2018, cuando en verdad salió recién ahora en este año 2020, eso también fue raro, pero pues a pesar de todo eso, yo decidí poner la película porque quería verla y mi hermana pequeña también tenía muchas ganas de poder ver la película, porque como te lo he dicho somos fanáticos de Bob Esponja, cuando reproducimos la película sucedió algo muy raro, y es que primero se quedó cargando la película por mucho tiempo, logre grabar como se quedó cargando, pero lo que más llamó mi atención fue que se vea y todo extraño, porque estaba en blanco y negro y salían como manchas en la pantalla algo muy raro, para mi y para mi hermanita, lo que estás viendo, es el video que aquel suscriptor logro grabar con su móvil, y en verdad si se veía muy raro, aquella película que estaba viendo, o que iba a ver, luego de eso, aquel suscriptor me cuenta lo siguiente, habrán pasado como dos minutos desde que reproduje la película, y logro entrar, pero aquí ya no pude grabar porque me asuste, y esto fue porque apareció Bob Esponja y Patricio pero se veían muy raro, logre tomar una foto y en verdad ambos personajes estaban muy raro, continué viendo la película, y se podía ver como Bob Esponja hablaba con Patricio sobre Gary, que tenían que alimentarlo y tenía que estar gordito, y luego se veía como Bob Esponja llegaba a su casa, y le daba de comer a Gary, le daba mucha comida, y todo se veía raro, luego de eso Gary comía y seguía comiendo, y así la película seguía, Bob Esponja buscaba más comida y más comida, puro su cara de él y de Patricio daban mucho miedo, porque no eran sus caras normales como siempre, si no tenían una mirada perdida, luego de eso, se veía como llevaron a Gary al crustáceo cascarudo, y ahí Don Cangrejo los esperaba, con las puertas abiertas, entraron Patricio Bob Esponja y Gary, y luego la imagen cambiaba y se podía ver, a todos los perosnajes de Bob Esponja quienes estaban sentados en una mesa, y empezaron a comerse a Gary al caracolo de Bob Esponja, yo en ese momento empecé a llorar, porque no podía creer lo que estaba viendo, mientras todo eso pasaba, Calamardo estaba llorando, y era el único que no comió nada, mi hermana empezó a llorar y yo cerré dicha página donde había visto todo eso, no sé si ahí acababa la película, porque no me quedé a mirar, solo lo apagué, cerré la página y desconecté mi PC, hasta ahora no la he prendido, y solo te escribo este mensaje y te envío lo que pude grabar, para que pues compartirlo en tu canal, fue lo que me pasó por buscar dicha película en internet, ahora tengo pesadillas, y no puedo dormir sigo viendo la imagen de Gary siendo devorado por sus amigos, no sé que paso realmente ranquiro, gracias por leerme cuídate amigo. Bueno gente, lo que acaban de ver por ustedes mismos, fue el caso de un suscriptor del canal, que le sucedió algo muy extraño y aterrador, por culpa de la película de Bob Esponja al rescate, aclaro de una vez, que no confirmo que esto pueda ser real, ni tampoco puedo decir que esto es falso, ya que siendo sincero, en internet existen todo tipo de contenido, y quizás él, se encontró, con una versión de la película de Bob Esponja alterada, en donde sucedían cosas muy raras, pero pues comenta que opinas tu sobre todo esto, crees que es algo real, o crees que es algo falso, dime tu opinión debajo del video, estaré leyendo todos sus comentarios, y dando corazones a todos, los que dejaron su like en el video, y compartieron este video, si quieres quizás ver la película de Bob Esponja al rescate, puede que aparezca el link de la película, en el primer comentario de este video quizás, también suscribanse al canal, y activen la campanita, y síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook, bueno muchas gracias por ver el video, y por su gran apoyo, nos vemos más tarde en otro video más, se cuidan y adiós. Si quieres salir al final de los videos, solo comparte este video en las redes sociales, y deja tu like, y envíame la captura por mensaje de Instagram o Facebook. ¡Gracias!